Para mí sí. Bueno, ayer el alcalde en rueda de prensa ofreció, bueno, leyó casi textualmente la carta que había mandado el ministerio y había hablado de una distribución de espacios por plan. Quería saber si eso no ha cambiado con relación, porque estuve presente el día de la presentación y si en el número de personas que van a trabajar de forma estable en el CITAR, esas seis, creo recordar que ayer citó el alcalde, eran las que también estaban previstas. Esa es la estructura que tiene definida la subdirección, ¿vale? Eso no quiere decir que dentro de cada proyecto, porque esto recordemos lo que dijo la ministra, esto es un centro en donde hay una interlocución directa con las empresas españolas, ¿vale? Es decir, empresas tecnológicas de nuestro país van a venir al CITAR a decir qué necesidades tienen de cara a cubrir las necesidades laborales mediante formación profesional en sus empresas. Y esas empresas tienen técnicos, esas empresas tienen personal y unidos a esos proyectos habrá más contrataciones. Si el tema es que hay una subdirección que hay que generar y se generan esos seis puestos, pero a mayores, en función de los proyectos que presente cada empresa y en función de las propias empresas en sí, claro que va a haber más puestos de trabajo. El ministerio lo que no quiere es un edificio vacío, el edificio tiene que estar evidentemente lleno de gente que se esté formando y precisamente generando contenido para la innovación en la formación profesional, que este es el objetivo fundamental del centro, que las empresas tecnológicas de nuestro país pongan en conocimiento del gobierno de España cuáles son sus necesidades de cara a cubrir precisamente los déficits de personal que tienen a día de hoy. Es decir, por ejemplo, un SEAT que necesita electromecánicos o cuestiones más tecnológicas, pues todas esas necesidades de personal que muchas de ellas van vinculadas a ciclos de formación profesional, antes de diseñar esos ciclos el ministerio tiene que conocer esas necesidades y tiene que tener ese diálogo directo entre las empresas y el gobierno. Pues este es el centro en donde se va a poner precisamente sobre la mesa todas esas necesidades y no lo van a hacer solo seis personas, evidentemente. Es que me parece muy cortito de vista tener precisamente esa actuación así prevista por parte del alcalde, ¿sabes? Tener precisamente, no entender, no sabe lo que es el citar, si es que el alcalde no sabe lo que es el citar, ni lo ha preguntado, porque mira que ha tenido oportunidades de preguntarme qué es el citar, ¿eh? Yo creo que ni siquiera se ha leído la rueda de prensa ni la nota de prensa que presentó el ministerio el día que vino la ministra a Segovia. No sabe lo que es el citar, no sabe la trascendencia que tiene ese centro para, no solamente nuestra ciudad, sino para todo el país. Y desde luego, dejar de un lado esa oportunidad de futuro para Segovia a costa, precisamente, de poner su despacho, hombre, es que parecemos Paco Martínez Soria, ¿no? O sea, un poco ya de seriedad. Claro, que tenemos que mirar al futuro y generar oportunidades de futuro para Segovia, que esto no tenemos que tener visión estratégica de desarrollo. Desde luego, poner el despacho del alcalde en el CIDE no es tener ninguna visión de desarrollo para nuestra ciudad. Y además es que, claro, está la nueva ley de formación profesional en donde va a estar este centro de referencia, con lo cual es importantísimo también tenerlo en cuenta. Y la inacción y las medias verdades o mentiras enteras que dice el alcalde se quedan manifestas en las respuestas que le han dado a nuestro diputado desde el ministerio, donde dice claramente que es que el ayuntamiento no quiere, no sabe, no están contestando a nadie, a nada. No hay ningún compromiso de nada desde que se ha sucedido ese cambio de gobierno, porque ni siquiera han comunicado al ministerio que el edificio ya se ha recepcionado. Y es que volvemos otra vez, ¿qué pensaba el señor Feijóo, o sea, el señor Mazarías? ¿Que Feijóo iba a ser el presidente del gobierno de España e iban a decir por activa y por pasiva que no había ningún compromiso? Porque eso es lo que quiere realmente el PP. El PP del señor Mazarías no quiere inversiones de futuro en nuestra ciudad. Y eso es lo que está demostrando cada vez que habla del CITAR, reiteradamente diciendo que es que no hay ningún compromiso por parte de Pedro Sánchez ni por parte de nuestra ministra Pilar Alegría. Y es rotundamente falso, tal y como le ha quedado claro en la carta que le ha mandado el ministerio, así como en las respuestas que les ha dado a José Luis Aceves esta misma semana también. Como conocedora de los espacios, y ayer un poco volvían a recordar un poco esa distribución en las distintas plantas, ¿ve compatible que en el CITAR puedan convivir tanto el CITAR como esos 180 empleados municipales y todas las dependencias que se tiene previsto trasladar allí? Evidentemente no. Evidentemente es incompatible tener el CITAR con ese objetivo y las empresas que puedan estar al lado del CITAR con tener a todo el cuerpo fundamental administrativo de este ayuntamiento dentro del edificio. Pero es que al señor alcalde también se le ha olvidado otra información clave y es el coste que tiene que asumir el ayuntamiento por el cambio de uso del inmueble. El ayuntamiento tuvo evidentemente con el uso vinculado al desarrollo empresarial y al desarrollo económico y a la innovación se pudo desgrabar el IVA de la construcción del inmueble. Si ahora se convierte en unas instalaciones municipales va a tener que apoquinar el IVA que se ha desgrabado. ¿Eso no lo sabe el alcalde? Sí que lo sabe, claro que lo sabe. Por eso ha encargado a la intervención municipal que se lo cuantifique. Porque ya no solamente va a ser el 1,2 millones de euros que cuesta trasladar allí a los funcionarios sino también el pago de los impuestos que va a tener que devolver porque se ha desgrabado este ayuntamiento porque el objetivo del inmueble era precisamente ese el de la innovación y el desarrollo empresarial cosa que si viene a citar evidentemente no habrá que abonar pero como él lo que tiene claro desde el minuto uno porque en agosto solicitó que se cuantificaran los costes de trasladar allí al ayuntamiento es no hacer nada, trasladar allí su despacho porque como recordemos también es que las instalaciones de la casa consistorial no son dignas. ¿A cuántos tenden el IVA? No te sé decir al dato, creo que estaba cercano a los 2 millones de euros. Claro, sí, si es de 12. Muy menos. Claro. Sobre los 12 millones de euros de construcción porque no son 30, vuelvo a insistir, que vuelve a mentir que no son 30 millones, que son 12 millones de euros y así lo dijo la concejala del área en el propio pleno que los costes de construcción reales del edificio son 12 millones de euros. Sí, yo al señor Acedes quería preguntarle en clave nacional que no soy un punto de transferencia lo que ocurre. Gracias por ver el video.